Señor Jesús, con la Santísima Virgen María, con San José, con todos sus santos, con Santa Mónica, la patrona de esta parroquia, te adoramos. En la Eucaristía estás aquí Jesús, estás vivo Jesús, eres el Señor de nuestra salud, de nuestra alma, de toda nuestra vida Jesús. Jesús, para la obra de Dios Padre, la salvación de las salmas, te adoramos amorosamente dirigiendo nuestros ojos, alzando nuestros ojos hacia ti, amor verdadero y eterno, para tocar nuestros corazones heridos por la falta de amor en nosotros mismos, en nuestro entorno, llenándonos de tu amor vivificador, amor vivo, amor vida y verdadero y eterno. Coloma, Señor Jesús, nuestros afanes de ser amados, que no fueron colmados desde la concepción. Paz, ella, Señor Jesús, en las profundidades de nuestros corazones, devolviéndonos vida, en todos los rincones de nuestras almas y espíritus, cuerpos, corazones, donde la maldad sembró muerte. Toca, Señor Jesús, poniendo vida a Jesús, para que cada cual sienta tu amor moviéndose en sus entrañas, para llenarles de gozo, de paz, para sanar sus heridas desconocidas, escondidas, pero que duelen, que manipulan, que desforman, que dañan. Señor Jesús, tú, a través de sus santas llagas, eres el único remedio de nuestras heridas, de nuestras dolencias escondidas, manipuladoras. Toca tú mismo con tus heridas, nuestras propias heridas, Jesús, para sanar toda enfermedad que tenemos físicamente, relacionadas con nuestras heridas y cada dolor y dolencia en nuestros cuerpos, almas y espíritus. Oh Jesús, 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 te adoramos. Tú, el misericordioso, tú, nuestra misericordia, es poniendo ante ti nuestra miseria, nuestra historia miserable. Que tus manos misericordiosas purifiquen nuestra historia, sanando nuestras heridas, limpiando, purificando nuestra memoria, haciéndonos recordar lo que no queremos recordar, para aceptarlo como algo que hace parte de nuestra historia, para entregártelo, para transformarlo en bendición para nuestra historia, para nuestra vida. oh Jesús, abre nuestro corazón, nuestros corazones, con ese amor tan inmenso y grande que se estraga nuestras miserias, que se estraga de nuestros olvidos y de nuestros malos recuerdos, rencores, purificándonos con tu perdón, con tu misericordia, Señor Jesús. Que nuestros ojos se abran grandemente, sin vergüenza, ante tu rostro misericordioso, para recobrar el orgullo de pertenecer solo a ti, de ser tuyo, Jesús, para limpiar y enjugar nuestras lágrimas, ante nuestra debilidad, lo que hemos querido hacer, que no hemos conseguido, nuestras promesas que no pudimos cumplir, nuestros pecados que nos llenan de vergüenza, ante los nuestros más queridos, ante la iglesia, esos pecados que nos visten de vergüenza, que nos impiden incluso pedirte perdón en la confesión, desvístenos de nuestra vergüenza, Jesús, con tus manos poderosas, con tu amor que nos juzga, que no nos juzga sino nos perdona siempre, que cada cual abra su corazón a tu amor infinito y misericordioso y se deje perdonar sin esconder sus pecados ni la confesión, Señor Jesús, que cada cual te devuelve las llaves de su corazón de toda su vida para que no se encierre dejándote fuera sino tú que abras su corazón y entres y cierres, abres cuando quieres Jesús para morar con cada cual en su corazón llenándole de tu presencia curando a los que sienten continuamente soledad aunque estén con toda su familia a los que no sienten el cariño de los demás alcanzar su corazón a los que siempre tienen envidia que los demás son más amados aunque sea sus propios hijos o hijas Señor Jesús esas madres que no quieren que su marido sonría a sus propios hijos como si les estuviera robando ese cariño que solo piensan que se pertenece solo a ellas sana sus envidias Jesús sana su corazón herido por la falta de amor para que dejen de ver a sus hijas o hijos considerarlos como rivales ante su esposo Señor Jesús inconscientemente o conscientemente Señor Jesús sana Señor Jesús esos con el poder de tu amor esos maridos que no quieren que sus mujeres sonrían a nadie aunque sean sus hijos sus hijos cuando ven a sus hijos a sus esposos cuidar de sus hijos pequeños se ponen mal se enferman se enfadan y sin motivo porque tienen heridas inconscientemente pensando que se le están robando el cariño que solo el cuidado que solo es suyo Jesús esos corazones heridos íntimamente que que tus manos poderosas pasen pasen tocando destruyendo toda la libertad toda la envidia escondida en sus corazones Señor 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 Jesús para que se abra el verdadero amor el amor que no excluye que incluye el amor que lo restaura todo en ti Señor Jesús y lo cuida todo en ti Señor Jesús por ti Señor Jesús para ti Señor Jesús oh Jesús amor vivo toca todos los amores heridos en los aquí presentes y destruyendo los rencores las envidias desamor que van engendrando depresiones ansiedades van destruyendo alma y cuerpo que tus manos poderosas llenas de poder toquen acaricien poderosamente y amorosamente todos los corazones heridos Señor Jesús de los aquí presentes de los suyos que estén donde estén para que todos compartan tu amor gozosamente sin envidia rivalidad sin rivalidad sin protagonismo sino con gozo con gozo con alegría con sencillez con humildad con mansedumbre oh Jesús estás aquí te adoramos sencillamente destruye nuestra soberbia que creamos en ti oh Jesús en tu pequeñez en la eucaristía estás aquí Jesús destruye nuestras montañas de soberbia las que seamos sencillos oh Jesús Señor poderosamente con tu presencia es más sangre este momento en este lugar ni tu presencia en la eucaristía Señor Jesús para transformar este momento un momento de unción de encuentro contigo Jesús que tu Espíritu Santo de piedad se derrame en tu nombre Jesús en los corazones para que cada cual experimente amorosamente tu presencia poderosa aquí que cada uno tenga en este momento que eres tú Jesús que no es el pan que eres tú este o que este pan que ven en nuestros ojos eres tú Jesús vivo Jesús Jesús y puedes todo que te miremos que te adoremos para que nos llenemos de tu presencia y los demonios se alejen de nosotros en tu nombre Jesús sea Señor Jesús este lugar transformalo cúbrelo para que cada cual cada rincón de este lugar nos transmita tu vida Jesús cure nuestras enfermedades oh Jesús transforma este espacio un espacio en el espacio de pentecostés en el que Jesús se derrama sin límites sin fronteras llenando los corazones de nueva vida de sanación de curación de fusión de dones y carísimas Señor Señor Jesús se llaman cada cual de los aquí presentes con tu preciosa sangre en tu nombre Jesús y a los suyos estén donde estén y a los que han querido estar con nosotros que no han podido sella su vida en tu preciosa misma sangre sella a los que no quisieron porque porque no quieren porque no les gusta porque es de la locura porque es carismático es y es menospreciable sella Señor Jesús a ellos con tu preciosa sangre dándoles la verdadera fe en ti tú que quisiste que tu nombre se proclamara en el mundo desde el día de Pentecostés dando las maravillas del Espíritu Santo se derramaron que la razón no puede comprender oh Jesús revelando a los pequeños el poder de tu nombre como Señor para proclamarlo y tener vida haz que tus manos no se extiendan Señor Jesús sobre todas las personas que menosprecian renovación carismática estén donde estén a los que también han recibido esta gracia que se conviertan de verdad que dejen que dejen tu Espíritu Santo dominar y guiar su vida santamente mansamente humildemente para mostrar tu rostro gozoso y humilde y manso al mundo Señor Jesús sella a todos nuestros admirados a todos nuestros amigos con tu preciosismo sangre liberando sanando curando a cada cual en tu nombre Señor Jesús 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 sella Señor Jesús a todos nuestros enemigos visibles o invisibles conocidos desconocidos cercanos pasados presentes futuros destruye su maldad Jesús porque solo tú lo puedes hacer destruye sus lazos cadenas y ataduras trampas tendidas contra nosotros destruye su reino de maldad Jesús con el poder de tu preciosismo más sangre en la iglesia misma como fuera de ella Señor Jesús para que tú te envolvies a tu poder tus manos poderosas puestas protegiendo a los que proclaman tu nombre y lo invocan con amor oh Jesús no permita Señor Jesús que los suyos sean machacados por la maldad para la maldad de sus enemigos visibles e invisibles muestra tu presencia Señor Jesús para que tu nombre siga siendo proclamado sin obstáculos hasta los confines de la tierra con el poder de tu preciosísima sangre Jesús destruye todas los lazos cadenas y ataduras que el demonio pone en la obra del anuncio de tu nombre de la evangelización anunciando tu muerte y tu resurrección hasta los confines de la tierra destruye poderosamente Señor Jesús esas obras de Satanás en la iglesia como fuera de ella que impiden la posibilidad la acción de anunciar tu nombre poderosísimo hasta los confines de la tierra Jesús estás aquí Jesús y puedes todo nos estás escuchando porque nos amas oh Jesús que tu Espíritu Santo se derrame en este lugar en tu presencia para que cada cual adorándote se llene de piedad te ame más te adore más cariñosamente y se renueve ante tu adorándote los dones en él en ella y carísimas en su alma en su cuerpo en su mente para que su vida se transforme totalmente en ofrenda agradable al Padre haz que Señor Jesús en este momento adorándote tu Espíritu Santo mueva los corazones encienda los corazones de ese fuego de tu Espíritu Santo en sus dones y carismas para amarte más Jesús y sanarse y curarse en tu presencia en tu nombre Jesús para que cada uno salga de aquí llenos de fuego de gozo de paz de alegría de alegría de dones y carísimas para convencer al mundo pagano ateo malvado proclamando tu amor mostrando tu amor Señor Jesús en tu presencia amorosa Jesús en la Eucaristía Jesús invocamos humildemente con la Santísima Virgen María con San José con tus santos tu Espíritu Santo para que guíe este momento ilumine este momento derramando sus lones y carismas moviendo corazones sanando cuerpos en tu nombre Jesús en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el Espíritu Santo Amén. 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 Dios es álbum María, quien eres de gracia. Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en el amor